¡Aplausos! 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 Me gusta la combinación de ritmo y decepción La música se mete en mí es una sensación En la pista de baile hay como un inicios y revelación De corazón al corazón como vos ¡Aplausos! Me llevo a la muerte Si nada se espere Voy a despedirme Y no me verás Jamás Y no me verás Y no me verás Y no me verás Y no me verás Las letras que hay en la canción Me dicen que perdí Los malos sentimientos Se confunden con el ritmo Y así me pasa el tiempo Un poquito la cara Y nadie lo recordará Bailando Bailando con el ritmo Y tus opciones Bailando Bailando con el ritmo Y tus opciones Y tu肺en going Yachts Y tú Y tú Y tú Y Sound ¡Oh, oh, 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 oh! ¡In zumil�를era! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Life!